Un total de 3.400 trabajadores de 8 edificios del Distrito Financiero de la Zona 9 Capitalina participaron esta mañana en el simulacro en emergencia en casos de sismo o terremoto. La actividad fue dirigida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, la Municipalidad de Guatemala por medio del Plan de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias AVE y diferentes cuerpos de socorro. Y el tiempo de evacuación está oscilando entre 5 minutos y medio a los 7 minutos, que ya daremos los datos oficiales una vez terminemos de recabar. ¿Es un tiempo muy adecuado? Es un tiempo bastante adecuado, abajo de los 10 minutos es un excelente tiempo considerando la cantidad de personas que hay. Vamos a ver exactamente cuáles fueron las partes del ejercicio que arrojaron números, qué cosas nos salieron bien y dónde están las áreas de mejora para ya coordinarlos con los diferentes encargados de las evacuaciones en cada lugar. De acuerdo con Héctor Flores, Consejal Cuarto de la Comuna Capitalina, estas prácticas buscan identificar el tipo de reacción de las instituciones y sobre todo educar a la población sobre cómo colaborar con los brigadistas y no poner en peligro la vida. Flores añadió que se tiene programado llevar a cabo otro simulacro el próximo domingo en algunos edificios del Centro Histórico para promover la prevención en los capitalinos en casos de sismos. La mejor forma de ayudar a prevenir es que las familias, usted mamá o papá en su casa, vayan creando los planes familiares de organización y respuesta. De manera que en el momento que se suceda esto y usted pudiera no estar porque es un día de trabajo, los que se quedan en casa sepan qué hacer, usted sepa qué hacer y los que están separados sepan cuál es el punto de reunión. Para desearte mi informo, Moe Pérez.